los protagonistas de la noticia en Notimundo. Doctora Nájera, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en este espacio, es importante conocer si en efecto el Consejo Nacional Electoral está incumpliendo con las fechas establecidas para cumplir con el calendario electoral, se tenía previsto ya tener listo pues a todos los candidatos precisamente que no exista ninguna dificultad para que avance el proceso que se desarrollará el cinco de febrero de dos mil veintitrés. Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias a la audiencia de esta prestigiosa emisora. Sí, como es conocido por todos porque se ha pasado todo el tiempo indicando que el dieciocho de diciembre era la fecha límite para cumplir con el calendario electoral también que se aprobó y que tuvo también alguna reforma respecto de los debates que se hicieron en en fechas diferentes eh sin embargo hay provincias que faltan por resolver los recursos de impugnación que se han presentado eh las objeciones que se llaman en que así lo contempla el código de la democracia eh son las provincias de Cotopaxi, El Oro, Guayas, Loja, Los Ríos, Pastaza, Pichincha, Tumuragua y Zamora, Chinchipe. Entonces ayer, el día de ayer eh hemos hemos resuelto eh tres resoluciones de impugnaciones que se presentaron, la mayoría de ellas ya de un tiempo acá son negando la pretensión del recurrente, eh sin embargo todavía faltan algunas resoluciones y de algunas provincias que cierren este proceso, es decir, que el calendario ya se incumplió. Doctora, ¿A qué se debe estos retrasos si se tenía prevista una fecha límite para presentar la lista de candidatos? ¿Quiénes serían los responsables o de dónde derivan los los retrasos o errores que puedan darse ante esta situación que enfrenta el Consejo Nacional Electoral? La respuesta es sencilla, sino que se está buscando a culpables en otro sitio como el que responsabilizar al tribunal contencioso electoral. El tema es que las juntas provinciales electorales están conformadas, muchos de ellos por gente inexperta, sin embargo, a pesar de que es mi primer proceso electoral en el que estoy pasando, yo tengo un año y medio en el Consejo Nacional Electoral, me preocupé de poner buenos perfiles en las juntas provinciales electorales, lo que no sucede con los cuatro restantes consejeros que que quede clara la ciudadanía que cada uno de nosotros pusimos un vocal, a mí me me señalaron eso, me disponen más o menos, haga esto, ponga esto. Entonces, esta gente ya venía hace rato, los consejeros con con una experiencia en procesos electorales anteriores, uno de ellos dice que tiene más de diez años que estuvo en Guayas, sin embargo, los perfiles dejan mucho que desear y que decir. Entonces, el problema está en quién los nombró, cómo los nombraron, por qué los nombraron, y cuáles eran los perfiles que ellos buscaron para poder que estas personas integren estas juntas, y además, también controlan ya las delegaciones provinciales electorales, y entonces, de una u otra forma, la delegación provincial electoral servía también de apoyo dentro, en el ámbito operativo, porque también se tomaba personal de ahí, en el tema, en sistemas, procesos electorales, entonces, hay cosas que sí tienen que responder a la ciudadanía, los consejeros, hay un axioma jurí, hay un axioma que siempre lo repiten en en fuerzas armadas que dicen, a mayor antigüedad, mayor responsabilidad. Si nosotros tenemos un cargo más alto, somos más responsables que los mismos vocales de las juntas provinciales electorales, porque son los consejeros los que nominamos a cada uno de los vocales. En ese sentido, se ha hablado de denuncias en sucumbíos, en los ríos, que hay irregularidades, y también conflicto de intereses. ¿Usted ha recibido estas denuncias? ¿Cuál ha sido el procedimiento, o el el tratamiento que le ha dado a estas denuncias? ¿Qué es lo que sucede realmente? En la provincia de los ríos, cuatro asambleístas pusieron una denuncia formal ante el consejo nacional electoral para que se realice el cambio, se pidió el cambio del director provincial electoral, y eso no ha sucedido porque todo mundo conoce que ya se repartieron la provincia. La provincia de los ríos ahora la está manejando también el consejero Cabrera. Ellos toman posesión de estas consejerías, de estas delegaciones. En sucumbíos, hizo el cambio de director, el consejero Cabrera también allá, y puso una denuncia el director. Lo que me llama la atención es que cuando los cambian, cuando hacen este relevo, es cuando hacen estas denuncias. Es al menos parecido, más o menos parecido con los diezmos, mientras les están facturando los diezmos, no dicen nada, pero cuando ya los sacan de los puestos, ahí sí presentan las denuncias, porque tan responsable es el que entrega como el que da como el que recibe. Entonces, en ese sentido, yo en sucumbíos no he tomado un tema activo porque ya está en la asamblea, nos pidieron ya información, pidieron al al Consejo Nacional Electoral un asambleísta respecto de unos contratos que denuncia el director. Sin embargo, ahí no duró mucho, cogió y lo cambiaron, lo que no sucede con los ríos. Doctora Najera, es es fuerte lo que usted ha mencionado, el decir hay repartos en un proceso que debería ser totalmente transparente, que quienes estén al frente de las delegaciones provinciales sean funcionarios probos, que tengan responsabilidad con el país, que cumplan con los parámetros establecidos precisamente para ocupar estos cargos, pero al decir reparto, esto nos 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 suena en 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 nuestro en nuestra cabeza. ¿Cómo estamos repartiendo una institución que es técnica, que debe cumplir con la norma en un proceso de elecciones? ¿Lo está dejando de ser el Consejo Nacional Electoral? ¿Qué está pasando al interno? Al interno hay un reparto de tres de tres consejeros que que manejan el control de del Consejo Nacional Electoral y al externo también se embarcó en este reparto el el consejero Pita, quien denunciaba y que no estaba de acuerdo con estos actos de 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 esta naturaleza y y que permanentemente señalaba que estos repartos no eran gratis, pero ahora él es parte de lo mismo. Sé que hoy día en en pastaza está por dar por un sobre un tema que van a a revocar una decisión del del tribunal contencioso electoral lo van a declarar nulo y él está dando el voto de para que esto pase tres votos que que no los tenían en la mañana. Entonces es impresentable, sinceramente a mí me llama muchísimo la atención que este organismo electoral no lo hayan convertido en un organismo técnico, por el contrario, es un organismo que cada día yo lo veo que está comprometido, está invadido porque incluso tenemos nosotros reglamentos que tenemos que aprobar y y llegan con pocos minutos de anticipación a lo que los cuatro a rato se están en grupos de dos, el uno hace de dirimente, el otro otra vez se replegan dos, tres, de acuerdo a las circunstancias y esto la verdad deja mucho que decir y mucho que desear. Atrás de ellos están organizaciones políticas, o sea, por mucho que que traten de tapar el sol con un dedo, es claro y y y obvio que 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 están ahí las organizaciones políticas presentes, incluso en el Comité Nacional de Debates hay un ex legislador que fue propuesto por el consejero Pita, yo no sé que ni siquiera sabía de quién se trataba, porque es nombre que ni conozco, a ratos no sabía de quién se trataba, está formando parte del Comité Nacional de Debates. Entonces, esto nos va mermando mientras que yo tuve la 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 precaución en realidad, y perdónenme que lo diga en primera persona, de poner, de sugerir el nombre de una destacada académica como es la doctora Berta García. Sin embargo, creo que se ha hecho un esfuerzo, es un es un comité con un alto nivel académico y que sí hubo una crítica respecto de un ex asambleísta que fue y que ha sido activo militante de la organización, creo. Doctora. Entonces. Es es importante conocer si ustedes van a cumplir con el cronograma. Hay hay aquí una una suspensión en el tema del fondo promocional electoral que es una sería una de las mayores complicaciones precisamente porque hay retraso en la lista oficial de candidatos y esto también implica pues la la asignación que representa para las campañas en los medios de comunicación, vallas publicitarias, y pues que deriva también en que no puedan imprimirse las papeletas por parte del Instituto Geográfico Militar. Entonces, se llegará al treinta y uno de diciembre a cumplir y entregar ya la lista de todos los candidatos de manera definitiva y no tener más retrasos porque de ahí son solamente dos meses aproximadamente ya para las elecciones. Bueno, hoy estamos veinte de noviembre. sé que hay unos cuarenta, cincuenta de diciembre, todavía recursos de diciembre, perdón, en el Tribunal Contencioso Electoral. Creo que si es que nosotros no despachamos las impugnaciones como el Tribunal Contencioso Electoral puede emitir sentencias. Entonces, el tema es que está también represado en las juntas provinciales electorales. Por lo tanto, tiene que venir acá el expediente al Consejo Nacional Electoral. En el Consejo Nacional Electoral se tiene que hacer, el jurídico hace un proyecto de resolución y esas resoluciones de impugnación son sujetas también a recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, ahí son cinco jueces, tampoco es que creo que cuentan con tanto personal como tiene el Consejo Nacional Electoral. Entonces, lo que está represado en el Consejo Nacional Electoral, mal se le puede en dosar al Tribunal Contencioso Electoral porque nosotros no estamos despachando, no se están despachando las los recursos que están, las impugnaciones que están pendientes en 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 el Consejo Nacional Electoral y que van a venir. Entonces, siempre van a quedar algunas resoluciones por por resolver y que de una u otra forma los candidatos agotan la última instancia que es el Tribunal Contencioso Electoral. La verdad, no puedo yo anticiparle porque es es lamentable y es penoso a esta consejera, no se le invita. Yo tengo información, me cuesta mucho tener información, no se me, no es, no tengo facilidad de que se entregue la información en las provincias, también con los vocales que que yo nominé, también no se les da la información completa, no tienen acceso a información. Lo mismo que sucede en la capital conmigo, sucede en las provincias con los vocales a los que yo he nominado y que de una u otra forma también se los persigue, incluso el ingeniero Pita cuando va a la provincia de los ríos dijo cuál es el vocal de la nájera. Entonces, es una persecución muy 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 brutal y es una pena porque esta ciudadana lo único que está haciendo es devengando su sueldo, haciendo un trabajo que para eso me paga el Estado ecuatoriano y los ciudadanos ecuatorianos para servirles, para servirles con honestidad, con transparencia. Y yo cuando ya escucho la palabra transparencia en la boca de estos señores, a mí me me produce estupor porque ya por lo menos nadie les cree. Vocal, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio, hacemos la corrección, estamos veinte de diciembre, estamos a menos de dos meses para el proceso electoral que está establecido para el cinco de febrero, esperamos que cumplan con el cronograma, que lo que se intente es trabajar por el país y por supuesto por la democracia. Nuevamente gracias a usted por habernos acompañado, esperamos tenerla en otra oportunidad. Sí, muchas gracias, como dice, fue un lapsus de tantas fechas que tengo también porque el calendario lo estamos, lo estoy revisando permanentemente y gracias a ustedes por la invitación, estoy siempre a las ordenes. Muchísimas gracias.